¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores Wild Bands de 2023. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver qué ha dado de sí este maravilloso año en cuanto a Wild Bands. Empezamos con el Tito Simple, chicos y chicas. De momento... Bueno, esta jugada es una absoluta barbaridad. Como habéis visto, consigue un 4K espectacular. De hecho, vamos a ver la repetición. Es que fijaros, ¿eh? ¡Ojalá Simple hubiera aparecido así en el Major! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¡Qué pena que no hayan estado al nivel! El turno de Mones y mapa de caché. El Wild Bands de toda la vida. Yo creía que era un pelín más a la izquierda. No sé si con la remodelación del mapa he cambiado. Pero yo siempre lo hacía más a la izquierda. Y fijaros lo que le hacía a Mones y en plan ¡cabrón! Ok. Vamos a ver aquí qué vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡El Wild Bands de JKS! ¡Espectacular, chicos y chicas! Sabía perfectamente que iba a ir por la zona de lobby. Y estaba preparado. Muy buen Wild Bands. Ojalá pongan el line-up para que nos lo aprendamos. Pero este es algo que hemos visto anteriormente. Vale, vamos a ver lo que ha sido toda la ronda. Fijaros. Es disparar básicamente a los sofeos. Pero joder. Parece que tiene hasta wallhack. ¡Qué tracking! Vale. Vamos a Imperial. Que por cierto, Imperial va a venir a Barcelona. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, han hecho como una especie... Yo acabo de flipar. ¿Vale? ¡Uh! ¿Sería en el mismo partido? Joder, wallhack en wallhack y tiro porque me toca. Pero lo he dicho, chicos y chicas. Va a haber un evento en Barcelona. Que si no me equivoco es un evento... ¿Fair League? Que se hace en Argentina, si no recuerdo mal. Y está 9Z, está Imperial, está Movistar Riders. Y va a ser en el Camp Nou. A la vuelva Messi, ¿no? Y ya de paso, pues oye, puedan conocer a... Al titoleo. Madre mía, tú. Madre mía. ¡El wallhack de toda la vida en Mirage! Vamos a ver, Fallen. Complicado. ¿Ha sido wallhack? Vamos a ver. No sé si ha sido esto o a lo mejor era repetición o algo que no hayamos visto. ¡Hostias, qué dolor, cabrón! Encima en un overtime, ¿eh? Ya, ronda de victoria para Complexity. Aquí, aquí, en la parte de la C.T. Tengo que hacer un movimiento en 20 segundos. Tengo que tomar esta bomba. ¡Oh, qué golpe de Alistair! ¡Tacata, colsera, tacata! Menuda santísima barbaridad, loco. ¡Guau! Clipazo, ¿eh? Clipazo. ¿Vale? La capacidad de reacción que tienes que tener es una locura. Y le ha matado porque se ha quemado, ¿eh? Si no, no lo hubiera matado. ¡Mierda, está flipando Junior, tú! ¡Está flipando, cabrón! A lo mejor no sabía que estaba quemado y que lo podía matar. La reacción de eso es loco, ¿eh? Muy, muy loco. ¿Vale? Vamos a ver qué hace Shiro. Ah, bueno. ¡Joder! Bueno, igualmente gano face, así que... Pero eso te tiene que tiltear de la hostia, ¿eh? Oye, los rusos van. ¿Cómo van, eh? Hay que matar el de atrás. Yo ya estaba flipando, diciendo... Pero se ha pasado de largo. Bueno. La cara, la cara. Vale, sabe que estaba ahí. Le ha visto la sombra, le ha visto la sombra. Qué bueno, tío. Vale, le pasó no sé si una flash. Y se acaba. Otro W. Está igual, man sabe un poco. Vale. Una pinguita. Mali para evitar el plante. Ya que hay uno plantando. Y le mete el nosco para evitar el plante. Y se reposiciona muy inteligentemente. No sé si me habrá acabado. Mira One Piece él. El alemán que lo está petando. Vale. No creo que haya otro, ¿no? Ah, qué bien parado, tío. Qué bien parado. Y hay mones y se tiene que esconder. Está flipando el One Piece él, ¿eh? Tiene que tener alguna referencia. ¡Toma! Grand Device, ¿eh? Ha jugado muy, muy bien, tío. ¡Lol! ¡Lol! La referencia, cabrón. ¡Toma! No puede subir del crío, ¿eh? Madre del amor, hermoso. Qué bombazo. Vale. ¿Es que te hagan eso? ¿Tiene que joder tanto? Ya, lo ha coleado, lo ha coleado. ¡Se lo hace por el hecho! ¿Qué es este juego? Dice que es este juego. ¿Qué es este juego? Madre mía, el timing que llevan algunos, ¿eh? Jorge Falcons, tío. Que Kenny no pudo despedirse en su país. Nah. Ahí ya vi poco puedes hacer. Tío, me raya mazo el tema de cómo... No sé qué organización es, pero telita. No sé qué organización es, pero telita. Hoy Simple lo ha visto. Nada, Simple está muerto. Le va a tirar agua a Broky, pero vamos, claro. Está encantadísimo. Ahí Simple desgraciadamente poco podía hacer. Vale. Molly, sabe dónde está. Madre de la mano hermosa, tío. Molly sí es... Con diferencia al jugador que más hemos visto, ¿no? Mama. Último clip. Ay, ese Walvan en el plan... Yo no sabía que este plan era Walvan con USP, tío. Pero sí lo es. Fijaros. No tenía ni idea. Y claro, Zygus tiene que plantar más a la izquierda. Así que ya sabéis, chicos y chicas, no plantéis justo en el medio. Ah, pues hay otro. Ah, bueno. De regalo. De puto regalo. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.